Música Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más Espero que estéis muy bien y seáis muy felices Bueno, como estáis viendo aquí estoy recién levantada con mi cara lavada Voy a enseñaros mi rutina de skin care Pues para que veáis lo que hago, como me cuido yo la piel Ya que me lo estáis pidiendo muchísimo Y bueno mis amores, sin más esperar, vamos a comenzar Y bueno, antes de enseñaros mi rutina voy a decir que A ver, yo tengo la piel mixta y sensible Y yo lo que quiero que veáis es mi rutina, lo que yo hago para cuidarme la piel Os voy a enseñar los productos, pero que quede claro Estos productos que os voy a enseñar me van bien a mi Pero cada uno pues tiene que ver un poquito, investigar, probar cosas Para ver lo que le va bien a cada uno Ya que mi piel, como os he dicho, es mixta y sensible Y yo necesito unas cosas que a lo mejor una piel grasa pues no necesita O una piel normal Entonces bueno, yo lo que quiero dejar claro Es que os voy a enseñar todo lo que utilizo Porque quiero que lo veáis todo Pero también tenéis que ver la piel que tenéis vosotras y vosotros Así que ahora sí, dicho esto, voy a comenzar Y bueno mis amores, lo que yo hago nada más levantarme es lavarme por supuesto la cara Y beberme un vaso de agua Parece una tontería, pero desde que he dejado las bebidas tipo aseosas y todo esto Y solo bebo agua, me noto una piel muchísimo mejor, más cuidada e hidratada Sobre todo me bebo un vasito de agua, como os he dicho, nada más levantarme Porque bueno, después de estar toda la noche sin beber agua Pues el cuerpo lo necesita y parece que no, pero me lo noto un montón Así que todas las mañanas nada más levantarme me hago mi agua con limón Otras veces me doy mi vaso de agua grande solo Pero yo lo recomiendo muchísimo Después vuelvo a ir al aseo Y bueno, como os he dicho, me lavo la cara Y lo primero que hago mis amores es Bueno, como sabéis yo tengo un bebé, tengo muchísima prisa siempre Esto que os voy a estar mostrando aquí con tanta tranquilidad Cuando me da tiempo hacerlo lo hago súper rápido Y bueno, lo primero que hago es lavarme la cara Y me he hecho mi agua micelar Esta es la de Garnier, que es súper económica Me gusta mucho porque lleva unos ingredientes bastante buenos Tuve antes el de Bioderma, es muy bueno Pero es que vale cuatro veces más que este Y yo me aplico mucho y me duran la verdad muy poquito Este creo que vale unos 3,50 o así 3,50 euros, entonces imaginaos Bueno, lo que hago es empapar el algodón Bueno mis amores, pues yo me lo paso por todo el rostro Con mucho cuidadito, hay que tratar muy bien la piel Así que lo vamos a hacer pues con mucho cuidado Lo vamos a estar pasando Y aunque tengamos la piel lavada y limpia de por la noche Pues fijaos, incluso mirad No sé si lo apreciáis Pero vamos, hay pelusillas y hay cosas y suciedad de dormir por la noche Que si sudas o la almohada o lo que sea Es muy importante mis amores también que lavemos con frecuencia La funda de las almohadas Pues porque ya sabéis, dormimos ahí La piel pues tira grasa y todo eso Entonces pues cuanto más las lavemos mejor Y bueno, esto es lo que yo hago O también utilizo este mousse de Vichy Me gusta muchísimo Lo voy a dejar por aquí la foto por si no lo veis bien Es directamente, como estáis viendo, sale mousse Entonces pues bueno, lo que yo hago es Lavarme la cara o bien con el aguamicela O bien con el mousse de Vichy O otro, eh O sea, también he probado otros que me van bien Ya es, hay muchísimos jabones de estos tipos mousse De muchísimas marcas que van genial Este a mí me gusta Pero bueno, cuando se me acabe también voy a probar otro que he visto Que también me ha parecido que está bien El caso es que Bueno, me gusta un montón como limpia Me deja la cara súper limpita De verdad, muy fresca Me encanta Y bueno, mis amores Esto es lo que yo hago Nada más levantarme O bien me limpio la cara con mi agua micelar O con mi jabón de mousse No sé Pues ya os digo Depende de cómo me levante Las prisas que tenga Pues así hago Uno o otro Una vez tengo mi piel Pues ya preparada Y lista Y muy limpia Me aplico el tónico Como estáis viendo mis amores Este es mi tónico casero Que me he hecho yo Es de manzanilla Bueno, también me gusta muchísimo El tónico de la marca de Vichy Me gusta un montón Tiene unos ingredientes súper buenos Ahora se me ha agotado Pero bueno, yo siempre voy pues intercambiando Como sabéis a mí me encanta Pues hacerme mis tónicos caseros Este es súper fácil de hacer Simplemente mi bebé Simplemente pones una manzanilla a hervir Y cuando se enfríe Pues ya lo tienen listo Lo pones en un botecito Yo lo tengo en estos de spray Porque fijaos La manera de aplicación Es que es súper 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 Fácil Me encanta Me empapo bien, ¿sabéis? Bueno, la manzanilla es que calma la piel La alivia de las irritaciones De todo si tenéis rojeces A mí me gusta mucho Porque como os he dicho Tengo la piel hipersensible O sea, cuando digo hiper Es que hago así Me rasco un poquito Y ya enseguida tengo una rojez Entonces me gusta muchísimo hacerla Yo la dejo en el frigorífico Mis amores Dura hasta 7 días A los 7 días Aunque me quede algo Lo tiro y lo vuelvo a hacer Porque ya veis Es súper fácil de hacer Y me la dejo en el frigorífico En la nevera Como digáis Porque bueno, así se mantiene fría Y dura más Y aparte luego cuando te lo aplicas Es que da De verdad Da una sensación de frescura De alivio Increíble Me espero unos minutitos Uno o dos minutos Que me penetre bien en la piel Esto es lo que hago Y por cierto Mis amores No lo he enseñado Pero también es muy importante No nos olvidemos del cuello Hay que también Si nos limpiamos la piel Con agua micelar Nunca olvidéis el cuello Y el tónico también En el cuello ¿Vale? Que parece que no Pero también Hay que cuidarlo Que luego cuando se nos arruga Ya nos entran las prisas Y siempre hay que cuidar la piel Desde antes Bueno mis amores Una vez tengo ya Mi tónico Ya penetrado En mi piel Se quita la cara Pues ya es la hora De aplicarnos el serum Yo tengo estos dos Tengo este de Still Loader Que es reparador intensivo Pone que es por la noche Pero yo también me lo he hecho Por el día Sin problema En serio Vale Es caro Sí Como todos los serum Pero este sí que os lo recomiendo Si es para vuestro tipo de piel ¿Vale? A mí me está yendo súper bien En serio Se nota que restaura Que repara la piel Te lo aplicas Yo lo que hago Bueno Es aplicármelo así Tampoco es necesario Que hunde muchísimo Me aplico unas gotitas También te lo puedes aplicar Por el contorno de ojos Sin problema Por eso es que me gusta tanto Porque también te lo puedes aplicar Por el contorno de ojos Y me echo unas gotitas También para el cuello Y lo aplico Así mis amores Por toda la carita Por el cuello Con movimientos ascendentes Con el contorno de ojos Con muchísimo cuidado Y por último Lo que hago es Pues darme como Unos golpes Me doy Pa, pa, pa Me doy unas cuantas cachetadas No, esto ya os dije Pues dejarlo actuar un poquito Y ya echarme la crema Y que selle También como os he dicho Tengo este De Ordinary Que es súper económico Este es de ácido hialurónico El ácido hialurónico Perdón Me encanta Porque hidrata la piel Poco a poco Te vas viendo Como las líneas de expresión Con constancia Y pasados los meses Pues se van atenuando Te deja la piel Súper bien Es para el envejecimiento Prematuro Ideal Me gusta un montón Así que los voy combinando ¿Vale? O por ejemplo Si me echo el serún de estilo Por la mañana Pues me echo el ácido hialurónico Por la noche Después os enseñaré Mi rutina de noche Pero bueno Para que no fuera el vídeo tan largo Pues lo voy a hacer así Y eso hago mis amores Me lo combino ¿Vale? Y listo Tengo estos dos Que me encantan La verdad Estos me gustan muchísimo Y bueno Después Paso al contorno de ojos Tengo estos dos La verdad es que ninguno Ni fun ni fan Lo siento Pero no me lo voy a volver a comprar Porque es que de verdad No, no Este es de Vichy Lleva agua termal de Vichy Hacido hialurónico Y no sé que llevaba más cafeína Me lo compré Pues eso Como sabéis Tengo ojeras hereditarias Bueno Ahora en cámara No sé si me aprecian bien Pero en serio A veces me levanto Que parezco la novia cadáver Luego también tengo este De Medici Mode Que me lo compré Porque me dijeron Que era buenísima La vitamina K Para las ojeras Solamente el bote Lleva 10 mililitros No lleva ni 15 Y vale 30 euros Es que ya lo tengo Acabado Lo siento Pero no me han convencido Sinceramente A lo mejor Este me lo compré Porque leí súper buenos comentarios Sabéis Bueno pues lo que hago Es echarme un poquito De contorno de ojos Me los voy también alternando Me los voy alternando Y con este dedito Que tiene menos fuerza Lo voy aplicando A toquecitos Como os he dicho Me los compré Porque leí súper buenos comentarios Pero vamos a ver Eso es como todo A mí no me gusta A lo mejor Vosotras Vosotros los probáis Y yo os va súper bien ¿Sabes? A mí es que no me gusta generalizar Porque a mí algo no me vaya bien No significa que a ti No te vaya a ir bien Entonces por eso Yo siempre estoy probando cosas Incluso productos que han dicho Que a lo mejor he leído mal Los comentarios Y a mí luego me han ido bien Es que eso es como todo Cada piel es un mundo Bueno mis amores Ya está Me lo aplico así Y por último Mi crema hidratante Esta es de Clarins Es antiedad Es antioxidante Me gusta muchísimo La recomiendan Entre 25 hasta los 35 años Yo tengo 28 Así que está ideal Bueno pues la voy aplicando Un poquito Así por todo Y por el cuello Que no se nos olvide Que siempre lo tenemos olvidado Tiene una textura súper buena Te deja la piel como de seda Y me la voy aplicando Mis amores Por todo Y listo mis amores Por último Pues me he hecho mi protector solar Cada uno El que le vaya bien Como siempre digo El protector solar Sí que me he hecho bastante Para mí es el paso más importante No os penséis que cuando hago esto Pues me tiro un cuarto de hora Esto lo hago todo rapidísimo Porque bueno Como sabéis Pues tengo un bebé De 21 meses Que me va a hacer enseguida Entonces pues bueno Mira aquí la tengo A mi lado Cogiéndome la mano La pierna Todo lo que pilla Entonces pues bueno Lo tengo que hacer súper súper rápido El protector solar Sí que me he hecho Una buena cantidad Porque bueno Para que te cree una barrera Para que toda la piel Quede súper protegida Este es el paso más importante Para mí O sea Mirad mis amores Os digo la verdad Yo Prefiero mil veces Echarme protector solar Que crema Muchas veces Me levanto No me da tiempo a nada Lo que sí que hago siempre Es mi limpieza Y mi protector solar Imaginaos Un día me levanto Que tengo que ir al médico Con prisas Pues me lavo la cara Corriendo Y me echo protector solar Eso vamos Para mí es fundamental Si me da tiempo A hacer toda esta rutina La hago Si no No Y bueno mis amores Pues ya está Esta es mi rutina Que yo la quería enseñar Y bueno mis amores Como sabéis Me encanta Hacerme mascarillas caseras Bueno El aloe vera Lo utilizo muchísimo La sábila También me gusta muchísimo Hacerme mascarillas con miel Y bueno Pues todas las que pruebo Que siempre sabéis Que estoy investigando Y subiendo al canal Pero bueno Una o dos veces a la semana A no ser que esté haciendo Algún remedio Y esté poniendo a prueba una Siempre siempre Una o dos veces a la semana Me hago mis mascarillas ¿Vale? Si no voy a salir Durante el día Pues me la hago por la mañana No me importa Pero si no Siempre 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 Pues me las hago por la noche Y bueno pues así como Ahora mismo tengo el aloe vera aquí Pero también me las hago con miel Me echo la miel por toda la cara Ya que es antibacteriana Hidratante Y si no Me aplico pues El gel de aloe vera Así directamente Siempre tengo la penca cortada Entonces pues me hago mascarillas En el pelo Que os muestro aquí en el canal O otro tipo de mascarillas Me encanta El aloe vera Es regeneradora Antienvejecimiento Lleva colágeno Elastina O sea es increíblemente buena Para las marcas Cicatrices Bueno como sabéis Yo siempre estoy probando O me las hago con leche Con harina Bueno de todo Mis amores Eso es lo que os quería decir Que una o dos veces a la semana A no ser que esté haciendo vídeos Siempre siempre me aplico Una o dos veces mascarillas Y esto es lo que hago La verdad Pues bueno No tengo la piel perfecta Mis amores A ver yo tengo ojeras Tengo también alguna cicatriz Que gracias a los remedios Que estoy haciendo Y siendo constante Se me van quitando Ya que como os he dicho Yo he cometido el error De que me explotaba los granos Y bueno pues eso En una piel tan sensible Como la mía O en otra Pues te crea manchas Pero la verdad Estoy muy contenta Pues tengo 28 años Soy joven Pero a ver Pues hay otra gente Que he visto Que la verdad Más joven que yo Ya a lo mejor Tiene líneas de expresión Así que estoy contenta Y bueno mis amores Pues esto es lo que hago Espero que os haya gustado muchísimo Y os haya servido de ayuda Os quiero muchísimo Que paséis un feliz Y preciosísimo día Os deseo lo mejor De verdad de corazón Y bueno pues yo me quedo aquí Con mi cara lava Y listo Nos vemos en el próximo vídeo Os quiero un montón Y os mando muchísimos besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!